¿Alguna vez has estado en una cena con amigos, no? Uno le está cenando sushi y en el centro están los rollos y cada quien está agarrando como que de ahí, ¿no? Todos han comido su parte, pero queda una última pieza, ¿no? Y aunque claramente varios la quieren, nadie la agarra. ¿Te ha pasado? ¿Por qué crees que nadie se atreve a tomar esta última pieza de sushi? Este escenario, justamente, es uno que explora Dan Ariely en un libro muy bueno que se llama Las trampas del deseo, ¿no? Y es un ejemplo clásico de cómo las normas sociales influyen en nuestras decisiones económicas. Aunque queremos ese último bocado y económicamente es lo mejor porque el ser humano es racional y va a... vaya, es la mejor decisión posible a tomarlo. Hay reglas sociales, en este caso las de cortesía, que nos lo impiden o que nos hacen no tomarlo. Y esas reglas son, pues, reglas tácitas, reglas que no están escritas en ningún lugar. Este es solo un pequeño vistazo al fascinante mundo de la economía del comportamiento. De hecho, este libro es uno de los que me llaman a meterme en este mundo. Y en este video te quiero invitar a explorar, o quiero explorar contigo, quiero explorar contigo cómo este campo de estudio nos ayuda a entender las fuerzas invisibles que moldean nuestras decisiones diarias, desde lo que compramos hasta cómo es que interactuamos con los demás. Todos los días tomamos cientos de decisiones, desde lo que comemos hasta cómo o dónde invertimos nuestro dinero. A menudo estas elecciones parecen simples, y no las pensamos mucho. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay fuerzas invisibles que están influyendo en cada una de ellas? Hoy, como te decía, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo, la economía del comportamiento, o behavioral economics. Una ciencia que explora cómo factores psicológicos, sociales y emocionales afectan nuestras decisiones económicas, a menudo, de maneras que ni siquiera imaginamos. Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge, y en este canal platicamos sobre productividad, tecnología, cómo utilizar mejor herramientas digitales, emprendimiento, etc. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Me ayudas mucho a seguir produciendo estos videos. De hecho, alrededor de mil personas ven cada semana todos estos videos, y se los agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Espero les sirva y estén obteniendo valor de los mismos. Sin embargo, apenas un 3-4% están suscritos. Mientras más suscriptores, mejor contenido puedo hacer, y de verdad, me ayudan muchísimo a seguir produciendo. Así que, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, por favor. Comencemos. La economía del comportamiento es una rama fascinante de la ciencia económica, aquí ya voy a diferenciar economía tradicional y economía del comportamiento, que desafía muchas de las suposiciones justamente de la economía tradicional. Mientras que la economía clásica asume que las personas siempre tomamos decisiones racionales y orientadas a maximizar nuestra utilidad, la economía del comportamiento demuestra que esto no es siempre el caso. Los seres humanos no siempre somos racionales, como seguramente estarás de acuerdo. Pioneros como Dan Ariely, Amos Tversky y Daniel Kahneman han explorado profundamente cómo nuestras emociones, errores cognitivos y contextos sociales moldean nuestras decisiones económicas a menudo de maneras sorprendentes y hasta cierto punto que parecen ilógicas. Hoy quiero platicar contigo cómo estos conceptos impactan en nuestra vida cotidiana y compararlos con los principios de la economía tradicional. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia de la economía del comportamiento? Aunque hoy la economía del comportamiento es una parte hasta cierto punto integral de nuestro entendimiento económico, su viaje comenzó no hace mucho tiempo. Vamos a retroceder unas décadas para ver cómo esta fascinante disciplina tomó forma. En los inicios, la economía estaba dominada por la figura del homo economicus, un ser completamente racional que siempre busca maximizar su utilidad. Pero, ¿realmente los seres humanos somos tan calculadores en nuestras decisiones diarias? ¿Realmente los seres humanos somos este homo economicus? Fue en la década de 1970 cuando algunos pensadores empezaron a cuestionar esta noción. Observaron que las decisiones económicas no siempre seguían la lógica pura. Más bien, tú y yo estaban tenidas de sesgos, emociones, factores psicológicos, etc. El verdadero cambio llegó cuando la economía y la psicología comenzaron a cruzar sus caminos. Investigadores de ambos campos se unieron para estudiar cómo las personas tomamos decisiones en el mundo real de manera imperfecta y a menudo de manera muy emocional. Particularmente, dos figuras destacaron en este periodo que ambos escribieron libros y te los recomiendo mucho. Daniel Kahneman y Amos Tversky juntos desafiaron la noción de racionalidad perfecta y mostraron cómo nuestras decisiones están lejos de ser puramente lógicas. Por ejemplo, su teoría de las perspectivas reveló cómo las pérdidas nos afectan más profundamente que las ganancias equivalentes. Es decir, a los seres humanos nos duele más perder que lo que nos emociona ganar. No te preocupes, esto lo vamos a ver en este video o tal vez en algún otro me meta más a detalle. El impacto de estos estudios fue tan profundo que llevó a Kahneman a recibir el premio Nobel de Economía en 2002, un reconocimiento que también obtendría Richard Thaler en 2017 por su trabajo en la misma área. Hoy en día, la economía del comportamiento ya no solamente es una teoría académica, influye en todo, desde políticas públicas hasta marketing y finanzas personales. A mí en esa área particular es donde más he sentido un impacto de la economía del comportamiento. Nos ha enseñado que entender la economía no solo es entender números y gráficos, sino también es entender la compleja naturaleza humana. Y creo que eso es lo más interesante, esa mezcla. ¿Cómo se compara la economía tradicional y la economía del comportamiento? Ahora que conocemos un poquito el origen de esta ciencia de la economía del comportamiento, quiero explorar justamente cómo se diferencian la una de la otra, la economía del comportamiento con la economía tradicional. Aunque ambas estudian decisiones económicas, sus enfoques y sus suposiciones son muy distintos. En la economía tradicional, como te platicaba, tenemos al homo economicus. La economía tradicional se basa en el concepto del homo economicus, este ser racional que siempre busca maximizar su utilidad. Esta visión asume que tenemos acceso a toda la información necesaria y que siempre vamos a poder evaluar nuestras opciones de una manera objetiva. Cosa que no sé tú, pero soy ser humano y no, creo que no, creo que no, es así siempre. Por ejemplo, las decisiones de compra. Imagina que estás comprando un nuevo teléfono. Según la economía tradicional, analizarías detalladamente cada característica y precio para elegir el que te ofrece más valor por tu dinero. Y aquí es importante, analizarías detalladamente cada característica. Es decir, podrías incluso hacer una tabla de rendimientos en un Excel para saber cuál es el que te combina más o no. La economía del comportamiento, por otro lado, está más relacionada con la realidad humana. La economía del comportamiento reconoce que nuestras decisiones no siempre son tan racionales. Vamos a estar influenciados por emociones, sesgos, factores sociales, etcétera, que van a distorsionar nuestra percepción de valor. Siguiendo con justamente este ejemplo del teléfono, tal vez hagas todo este análisis padrísimo de cuál es el que te traiga más valor, pero al final del día tal vez te inclines por una marca específica simplemente porque tienes buenos recuerdos con ella o tal vez evites otra marca debido a una mala experiencia de algún conocido, ni siquiera tiene que ser tuya, etcétera, independientemente de sus especificaciones actuales. La economía del comportamiento también destaca cómo detalles aparentemente insignificantes pueden influir en nuestras decisiones. Por ejemplo, la forma en que se presentan las opciones o el orden en que las vemos puede cambiar completamente nuestra elección. Entender estas diferencias no solo nos ayuda a comprender mejor la economía como ciencia, sino también a reconocer y mejorar nuestras propias decisiones económicas, que es justamente a donde quiero llegar. Vamos a ver justamente ejemplos concretos de cómo la economía del comportamiento se manifiesta en situaciones cotidianas. Hasta ahora hemos visto cómo la economía del comportamiento desafía estas nociones tradicionales en toma de decisiones. Ahora me quiero sumergir en algunos ejemplos cotidianos que ilustran esos conceptos. Muchas veces siento que pensamos la economía como algo súper lejos, súper teórico, etcétera, cuando la economía del comportamiento puede ser algo mucho más práctico que aplica en nuestro día a día. Vamos a empezar. Ejemplo 1. El efecto anclaje en precios. De hecho, acabo de preparar un video mucho más extenso sobre ese tema en particular. Por ejemplo, imagina que ves un suéter en una tienda con un precio original de 100 pesos rebajado a 70. Es probable que persigas este suéter como una ganga, o que percibas como este suéter como una ganga, influenciado por el precio inicial. Sin embargo, si el mismo suéter siempre se vendió a 70, podrías no sentir la misma urgencia por comprarlo. Este fenómeno donde el primer número que vemos influye en nuestra percepción de valor es un ejemplo clásico del efecto de anclaje. De hecho, esto está analizado. Esto no creas que te lo estoy platicando nada más. Sí, porque sí, en los libros, en los libros particularmente de Ana Lely, que es mi autor favorito en cuanto a economía del comportamiento, hacen estudios científicos en donde, y por científicos me refiero a que hacen estudios en ambientes controlados, en donde le dan a elegir a 100 personas este ejemplo, el suéter rebajado de 100 a 70, y que evalúen qué tanto valor les aportaría el suéter. Y a otras 100 personas, mismo suéterismo todo, pero nada más 70, sino sin el 100 anterior, y que evalúen qué valor le ven al suéter. Entonces, no creas que es porque nada más así, porque yo lo digo, porque Ana Lely lo dice, hay un estudio atrás de él. Otro concepto, como te decía hace rato, es la aversión a la pérdida. Imagina que inviertes en la bolsa de valores. Las investigaciones muestran que la mayoría de las personas sentimos más dolor por perder 100 dólares que alegría por ganar 100 dólares. Esta tendencia a evitar pérdidas a menudo nos lleva a tomar decisiones de inversión menos óptimas, prefiriendo evitar pérdidas en lugar de buscar ganancias. Y aunque no inviertes en la bolsa de valores, cualquier tipo de negocio tienes que tener cuidado de no tenerle más miedo a perder que las ganas de ganar. Finalmente, por ejemplo, ejemplo número 3, consideremos el sesgo de confirmación. Digamos que estás decidido a comprar un cierto modelo de coche. Es probable que busques activamente reseñas y opiniones que confirmen esa elección, ignorando, que es aquí donde se pone interesante, ignorando o minimizando la información que podría desafiarla. O sea, una vez que tú ya tomas una decisión, vas a buscar todo para soportar esa decisión y vas a desechar o no vas a creer tanto en aquella información que esté en contra de esa decisión que tomaste. Este sesgo a esa información que confirma nuestras creencias preexistentes juega un papel crucial en cómo evaluamos productos y tomamos decisiones de compra. Estos tres ejemplos solamente muestran cómo la economía del comportamiento, y son ejemplos nada más, nos puede ayudar a comprender las complejidades de nuestras decisiones diarias que creemos que tomamos con libre albedrío, que al final día sí, pero hay muchos factores que la están afectando. A menudo lo que parece irracional tiene sus propias raíces en la psicología humana. En este video estuvimos platicando sobre este fascinante mundo de la economía del comportamiento. Vimos, descubrimos, cómo desde el dilema de la última pieza de sushi hasta las decisiones de compra más complejas, nuestras elecciones están hasta cierto punto influenciadas, sesgadas por una variedad de factores psicológicos y de factores sociales. Esta disciplina no solo nos ayuda a comprender mejor las teorías económicas, sino que también nos ofrece herramientas valiosas para mejorar nuestra toma de decisiones en la vida diaria, ya sea al ser más conscientes de cómo los sesgos pueden justamente influir en estas elecciones, o al entender mejor cuáles son las motivaciones detrás de nuestras acciones o nuestras decisiones. La economía del comportamiento tiene el poder de enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Le digo, para mí ha sido muy valioso entender cómo puedo, justamente, si yo sé cómo voy a afectar, cómo el ambiente afecta mis decisiones, puedo afectar ese ambiente para que justamente afecte mis decisiones a como yo quiera. Justamente estoy preparando una colección de videos de la economía del comportamiento. Entonces, no te olvides de suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los que siguen. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre, acuérdate que abajo los comentarios están abiertos. Dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Nos vemos pronto en los que siguen. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!